Nosotros como cristianos conocemos la palabra de Dios, sabemos que el bautismo es para arrepentimiento, si o no, el bautismo es para arrepentimiento y esos niños a una temprana edad, ellos todavía no tienen conciencia de lo que es el arrepentirse, de lo que es el bueno y el malo, pero sabes, nosotros, ellos ya llegará el momento, el tiempo, la edad, cuando ellos sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y entonces ellos van a decidir por voluntad propia dar ese paso de obediencia, arrepentirse delante de Dios, pedir perdón y entonces ellos puedan ser bautizados, pero si la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de la presentación de la dedicación de niños y eso es muy importante porque aún el Señor Jesucristo dice que fue llevado a los ocho días y fue presentado y dedicado delante de Dios, la palabra de Dios también nos enseña y nos dice que en una ocasión, mientras que Jesús estaba ahí predicando la palabra del Señor y esto lo encontramos en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16, dice que hubo los padres que llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero dice que los discípulos al ver esto, se pararon y dijeron, hey no, no molesten al maestro, pero fíjate cuál fue la respuesta de Jesús al ver lo que estaba sucediendo, Él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan porque el reino de Dios es de ellos y para todos los que son como ellos, dice el versículo 15, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño no podrá ser el parte del reino de Dios y el versículo 16 dice Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo, entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios y las escrituras nos habla y nos dice acerca de presentar y dedicar la vida de esos niños a nuestro Dios, claro llegará el momento en que ellos tendrán que con conciencia propia arrepentirse y bautizarse y poder dar ese paso de obediencia, pero mientras nosotros lo dedicamos a Dios y decimos Dios aquí están mis hijos, los traemos y es la responsabilidad de nosotros como padres y con ustedes como testigos el de poder instruir, ayudar a que estos niños puedan caminar en el camino del Señor, la palabra de Dios dice en Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará de ello y en esta mañana nosotros vamos a hacer eso, vamos a dedicar a presentar a esos niños a nuestro Dios y amén, entonces vamos a proceder con la ceremonia, voy a ponerme de este lado para que los papás me puedan escuchar bien todos wow tenemos un grupo bastante grande amén, gracias a Dios por todos ellos papás voy a hacerles unas preguntas y yo quiero que ustedes al escucharlas juntamente con los testigos ustedes cuando yo pregunte, ustedes respuestan si lo prometemos, si lo prometemos es lo que vamos a hacer, entonces vamos a proceder dice amados hermanos y hermanas nos congregamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios sabiendo lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestros hijos son una herencia de Jehová dada a nosotros y que son también una cosa de estima al fruto del vientre de cada una de las mujeres, nosotros también entendemos y sabemos de la responsabilidad tan grande que ustedes ahora tienen de poder instruir a esos niños en el camino del Señor y ustedes están reunidos hoy juntamente con estos testigos y con todo este pueblo aquí listos para poder dedicar y presentar a esos niños delante del Señor y eso es lo mejor que ustedes pueden hacer y su responsabilidad va a ser instruirlos en el camino del Señor, así es que vamos a hacer las preguntas unos votos de dedicación y ustedes me contestan si lo prometemos fuerte amén, ante la presencia de Dios y de estos testigos prometen ustedes educar a esos niños en en el temor de Dios, prometen guiarles en el conocimiento del camino del Señor, prometen instruir a esos niños en la doctrina y en la enseñanza de Dios, presentan a este niño en solemne dedicación a Dios, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de todos esos testigos dedicar a esos niños, afirmándolo con sus palabras, les aconsejo como pastor que dediquen tiempo y responsabilidad para instruirlos y cumplir con esta promesa que hoy han hecho delante de Dios, vamos a proceder a orar por cada uno de ellos y a dedicarlos y ponernos en las manos del Señor y tú no estás ahí, por favor, extiende tu mano hacia acá y vamos a orar, amén, vamos a orar por Ángel Jalen, Padre en este momento estamos delante de ti y presentamos la vida de Ángel Jalen, delante de ti Dios, en el nombre de Jesús nos dedicamos a Dios Padre, Creador del Universo, al Espíritu Santo, nuestro Guía y nuestro Protector, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y en el nombre de Jesús levantamos una muralla de protección sobre tu vida y dedicamos tu vida al servicio del Señor. Mateo Alexander, en este día te dedicamos delante de nuestro Dios, a Dios Creador Supremo de todas las cosas, a Jesucristo, nuestro Salvador y al Espíritu Santo, nuestro Protector y Guía y en este momento dedicamos tu vida para que tú seas un siervo de Dios, para que tú seas usado de una manera especial y que los planes de Dios y el propósito se cumpla sobre tu vida. En el nombre de Jesús levantamos una muralla de protección sobre tu vida y declaramos paz y te dedicamos a Dios. En este momento, Señor, estamos delante de ti y dedicamos también la vida de estos jóvenes, Señor. Dedicamos la vida de Ernesto, Padre Celestial, a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que tú levantas una muralla de protección sobre tu vida, que lo proteges y que tú le das la guía en el nombre de Jesucristo. Oramos por Manet también y le dedicamos a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo nuestro Salvador y levantamos una muralla de protección sobre su vida y declaramos, Dios, que tú tienes planes específicos y un llamado especial para Manet, Dios, que tú vas a usarla de una manera sobrenatural. Aún cuando nosotros no sabemos y no entendemos, quizás, Señor, pero tú ya tienes algo escrito en la vida de Manet, Dios. Y en este momento la dedicamos a ti, Padre Celestial, para que tú la uses como tú, Señor, has propuesto en tu corazón. Oramos, Dios, por la vida de Jocelyn también en este momento y la dedicamos a Dios Padre, a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo. Y levantamos una muralla de protección sobre su vida y dedicamos, Señor, esta vida al servicio tuyo. Dios, haz con ella lo que tú has propuesto en tu corazón y en este momento, Señor, quitamos todo aquello que el enemigo ha querido lanzar en contra de su vida y declaramos una protección sobrenatural de parte tuya. En el nombre de Jesús la dedicamos a ti, Padre Celestial. Y en este momento, Señor, oramos por Manet y la dedicamos también a ti, Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo nuestro guía y protector. Y en este momento, Señor, oramos por la vida de Manet y levantamos, Señor, una muralla de protección sobre su vida. Y aún ahí donde ella está, Señor, en ese momento, tú, Señor, le vas a hablar algo, Señor, que ni siquiera ella va a poder entender quizás por un momento, pero tú, Dios, le vas a enseñar y le vas a mostrar lo que tú tienes para su vida. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición, declaramos paz y la presentamos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¡Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios!